Hoy hablaremos de los pares craneales o nervios craneales que básicamente vienen a ser lo mismo Estos nervios craneales o pares craneales vienen en 12 nervios principales Que prácticamente nos dan absolutamente todo por decirlo así Tenemos número 1 el nervio olfatorio El segundo par craneal es el nervio óptico Después el nervio oculomotor Después el par 4 el nervio troclear El par 5 el nervio trigémino El par 6 el nervio adunsen El par 7 el nervio facial El par 8 el vestibulo coclear El par 9 el glosofaringeo El par 10 el nervio de muchos de mis exalumnos El nervio vago El par 11 el nervio accesorio Y el par 12 el nervio hipogloso El par 7 el nervioimporte El par 8 el nervio notify El par 8 el nervio